Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 477. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples que te faciliten y te agilicen el proceso de empezar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz. ¿Y qué es una renuncia feliz? ¿Qué es? Es una transición responsable de empleada a dueña de negocio. ¿Para qué? Para que te conviertas en dueña de tu tiempo y se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan en tu vida para ti, tu familia, tu salud, tu hogar o esas metas de tu corazón que estás todavía diciendo algún día las haré, algún día iré por ellas, que están en la lista de resoluciones o en el pocket list. Hoy estamos a martes 28 de julio del 2020 a un par de días de que se acabe el mes de julio. ¿Tú viste qué rapidito se nos fue? ¿Tú viste qué rápido? Abriste y cerraste los ojos y se te fue el tren. Hace poco menos de un mes estaba yo hablándote de que te pongan las pilas con las metas del 2020, que tienes que organizarte, que tienes que enfocarte si quieres ver resultados antes que se acabe el año. Bueno, aquí en Puerto Rico estamos, desde donde se transmite este podcast, desde San Juan, Puerto Rico, estamos en expectativa de qué va a pasar en los próximos días porque se ve un sistema saliendo de África. Eso significa un posible temporal la semana que viene. Quizás se acerca, quizás no. No lo sabemos. Entonces, para que veas, el mundo sigue tan impredecible como ha sido toda la vida, como ha sido toda la historia. Tú no puedes esperar a que las cosas se arreglen. Tú no puedes esperar a que las cosas vuelvan a la normalidad. Te toca a ti hacer algo al respecto. Y quiero decirte que si tú me estás escuchando y ya tú estás emprendiendo o ya tú estás empezando a lanzarte, a crear contenido, a hablar de eso que tú sabes en tus redes sociales o tienes un blog o incluso estás considerando cuál es el medio adecuado para ti. Y tú tienes algo que decir. Tú tienes un mensaje que compartir, una historia que compartir. Yo te invito a que consideres este medio que yo estoy usando para hablar contigo, que es el podcasting. Yo tengo este podcast desde el año 2018 y la única razón, pero te juro que la única por la que tú estás ahí al otro lado, por la que mis cursos y mis programas están llenos en este momento, a pesar de estar en una pandemia mundial, es porque yo tengo un medio como este para llevar mi mensaje. Este es el medio que ha hecho que la gente me descubra. No en las redes sociales. Las redes sociales sí, quizás me descubren, pero por ahí se pueden desaparecer. Es cuando entran al podcasting, cuando escuchan mi podcast, cuando oyen mi voz, cuando conectan conmigo, cuando me envían sus preguntas y yo las contesto por aquí, cuando hablo de las cosas que te puedo ayudar a resolver, que la gente se sienta en confianza conmigo y tú podrías hacer lo mismo. Si tú tienes una empresa ya y estás considerando cómo moverte a la dimensión digital, cómo migrar tu plataforma física a online o no, te quieres quedar físico, pero quieres atraer potenciales clientes a tu negocio o estás en el proceso de empezar un negocio, considera hacer un podcast. Créeme que mi historia es una antes y otra después del podcasting. Te voy a dejar aquí en las notas del episodio el enlace para que te registres en un masterclass que voy a estar ofreciendo el mes de agosto, que eso es dentro de un par de días. Todavía no tengo fecha, pero todas las personas que están interesadas se pueden anotar, así que anótate en este momento, que tan pronto fijemos fecha, vas a ser de las primeras en enterarte y además ya tendrías tu espacio reservado. Este masterclass es libre de costo. Voy a impartir una lección completa de todo lo que necesitas paso a paso. Qué enlaces, qué aplicaciones, qué equipos, de hecho con el que tengas en tu casa, no necesitas irte a comprar micrófonos. Si los tienes, fantástico. Si quieres hacer una inversión, fantástico, pero no necesitas hacerlo para empezar. En fin, te voy a enseñar la forma más sencilla, el shortcut, la forma más básica. Esto no es un curso para expertos en sonido ni para dueños de estudio. Esto es un curso para personas como tú que son profesionales en otra área y quieren alzar su voz y llevar un mensaje. Anótate en el enlace que está aquí abajo. Es más, entra un momentito al enlace, regístrate, ponle pausa al episodio y cuando te hayas registrado, regresas y le das play a este episodio. Hoy voy a hablarte de una de las preguntas que más me hacen en esta comunidad. Yo he hablado de este tema muchas veces, de hecho demasiadas veces, pero creo que no son suficientes porque la pregunta sigue viniendo. Una de dos. O no han escuchado los episodios anteriores o yo no me estoy explicando bien quizás. Así que tomé la decisión de hoy martes a hablarte de cómo encontrar una idea de negocio que haga fit contigo, que haga fit con tus talentos, con tus pasiones, con aquellas cosas en las que eres buena, con aquellas cosas en las que eres bueno. Mucho se habla a veces por ahí en entrevistas que me han hecho otros colegas de la industria de emprendimiento, speakers, mentores que te hablan de que te dedicas a tu pasión y que no vas a tener ni un solo día más de trabajo. Eso no es verdad. O sea, eso lo dijo Confucio en una forma, en sentido figurado. Claro que vas a tener días de trabajo, lo que pasa es que no se sienten como días de trabajo, pero si te dedicas a tu pasión, oye, te cansarás igual que si hicieras un trabajo físico. Lo que pasa es que es un cansancio feliz, es un cansancio alegre, es un cansancio gozoso, ¿verdad? Entonces tu pasión no es suficiente. A veces te apasionan cosas como por ejemplo el baile, el flamenco, el ballet, la salsa, pero tú eres mala bailando. A lo mejor te apasiona hablar en público, pero tú nunca has hablado en público. A lo mejor te apasiona el cine, pero tú nunca has producido o participado de un proyecto de cine. Te apasiona verlo, te apasiona participar del proceso desde otra óptica o sueñas con estar en un proyecto de esta naturaleza, ¿verdad? Pues quiero decirte que es necesario que aprendas a diferenciar lo que son los talentos de las pasiones. En uno de mis talleres yo enseño bastante sobre este tema. También tenemos un programa online que en estos momentos no tiene matrícula abierta, pero es totalmente dedicado a tú identificar cuáles son tus talentos y cuáles son tus pasiones. ¿Cuáles son tus talentos? Tus talentos son aquellas cosas para las que eres naturalmente buena, naturalmente bueno. Desde pequeña en la escuela se te daba bien, por ejemplo, los números, o pintar, o dibujar, o eras buena cantando, o eras buena con las matemáticas, o eras buena con la historia. Era esto para lo cual tenías una facilidad que quizás superaba a tus compañeros y siempre te lo celebraban o en tu familia, o en tu casa, o en la escuela, o siempre te ganabas ese premio porque se te daba fácil, ¿ok? Entonces, independientemente si te gusta o no, el talento es algo para lo que tienes habilidad por encima del promedio de la gente, ¿ok? Eso es un talento. ¿Significa que tu negocio tiene que ser basado en tus talentos solamente? No. Yo tengo talento para producir eventos, pero lo odio, no me gusta. Yo prefiero contratar a alguien que se encargue de esa parte, pero si no hay remedio, pues yo lo hago, ¿ves? Eso es un talento. A mí me sale bien, tengo facilidad, quizás más que el promedio, para organizar un evento, para organizar un taller, pero no me gusta ser yo la que lo organice. Yo me sirvo de esos talentos para mis propios eventos, para mis propias actividades, pero no es algo que yo quisiera ofrecerle a la gente porque sinceramente me agobia, me causa mucho estrés, no me lo disfruto, ¿ok? Entonces, eso es un ejemplo de un talento. ¿Qué es una pasión? La pasión es aquello que a ti te encanta, te fascina, saca dinero de tu bolsillo porque tú pagas por ir a ese juego, tú pagas por tomar clases, tú pagas por comprarte el outfit, tú pagas por... Es como una fiebre que te da de tu querer hacer eso y aunque lo hagas bien o mal, a ti te gusta, a ti te apasiona, ¿verdad? A mí me encanta el baile y yo he cogido cuantas clases de baile. No es mi área fuerte, no es un área de talento. Yo soy talentosa en otras cosas, pero no bailando. Y no es que bailo mal, es que no es talento. Para lograr bailar bien, una salsa, por ejemplo, tú sabes cuántas veces he tenido que practicar, cuántas veces me he tenido que virar el pie, cuántas veces me han pisado, cuántas veces he practicado esa vuelta para que me salga... Me sale eventualmente, pero no con esa fluidez que tú le ves a otras personas que bailan y te da gusto verla. Pues yo sé que eso es un área de pasión para la que no tengo talento y ahí está la diferencia. Ahora bien, queremos encontrar contigo un punto donde se crucen tus talentos y tus pasiones, ¿verdad? Todo el mundo tiene un punto donde se cruzan las zonas de talentos y las zonas de pasiones que es irrepetible. O sea, de la forma en que se cruza tu talento X con tu pasión X no es igual a la forma en que mi talento X y mi pasión X se cruzan, aunque sean los mismos talentos y las mismas pasiones. Es difícil repetir una fórmula cuando está basado en el cruce de tus talentos y pasiones. Por lo tanto, no es fácil copiarte. Cuando emprendes desde ahí se siente como que estás haciendo algo divertido, te lo disfrutas, se te da más fácil que el montón de la gente. Es posible que sientas que no trabajas o que estás trabajando menos, aunque estés trabajando igual. Es posible que se sienta así porque te estás divirtiendo con lo que estás haciendo. Entonces, bien importante que no todo es pasión y no todo es talento. Nosotros aquí en Renuncia Feliz hemos bautizado a ese punto donde se cruzan tus talentos, tus pasiones y tu propósito de vida, que es el otro elemento que no te he mencionado. El punto donde se cruzan talentos, pasiones y misión personal. Le llamamos aquí como ustedes saben, porque muchos de ustedes ya se han entrenado en nuestros programas, se llama Tu Fuego. De hecho, ahora mismo tengo una clase, un grupo de mujeres entrenándose en uno de nuestros programas y en estos precisos momentos están trabajando con identificar su fuego. ¿Cómo tú puedes identificar el fuego en ti? ¿Cuál es tu punto de fuego? ¿Cuál es un buen punto para empezar un negocio? Haz una lista de talentos, vamos a decir cinco talentos que tengas. Luego haz otra lista de pasiones, cinco talentos, cinco pasiones y cinco items que estén incluidos en tu misión personal. ¿Qué es la misión personal? Tus valores, aquello a lo que viniste al mundo, aquello que te nace servir, ¿verdad? A lo mejor tienes causas como los animales, la naturaleza, ayudar a otras personas, la igualdad, las causas que te inspiran. Piensa en los líderes que tú siempre has admirado, esos artistas, esos líderes mundiales que a ti siempre te han resultado inspiración. ¿Qué tienen en común esas personas? ¿Cuál es la causa que defienden? Pues probablemente esa causa está conectada a tu misión de vida, ¿verdad? Entonces quiero que identifiques cuatro o cinco items que estén conectados a tu misión personal y tengas frente a ti esas tres listas, los cinco talentos, las cinco pasiones y las cinco áreas de misión personal. Esas tres áreas quiero que las observes y veas en qué puntos se cruzan. De hecho, a la lista de pasiones, escríbelas al lado del 1 al 5, siendo el 5 la puntuación más alta y el 1 la puntuación más bajita. ¿Cuánto se conecta esa pasión con el resto de tus talentos y misión personal? Y así vas una por una. Cuando hagas el ejercicio con tus talentos y con tus pasiones, con estos números, quiero que mires el ejercicio completo y veas cuáles sacaron la puntuación más alta, porque ahí se te está revelando información. Te voy a dejar en las notas del episodio, el episodio 10 de este podcast, bastante temprano, lo grabé en el 2018, porque ahí te explico con lujo de detalles el ejercicio de cómo calcular el fuego. El fuego es ese punto donde se cruzan talentos, pasiones y misión de vida. ¿Para qué te sirve encontrar tu fuego? Si tú ya tienes una idea de negocio, deberías asegurarte que esa idea de negocio es compatible con tu fuego. De lo contrario, es posible que te metas en el negocio equivocado y no quiero que eso te pase. Si por el contrario no tienes una idea, tienes cinco ideas de negocio y tú quieres saber cuál es la mejor para empezar, haz tu ejercicio del fuego. Compara esas cinco ideas con los resultados de este cálculo, de este cómputo con el fuego y tú sabrás si esa idea es compatible o no. Que no tienes ninguna idea de negocio y quieres encontrar en qué eres buena, en qué sería bueno hacer un negocio. El ejercicio del fuego es el que te va a dirigir. Aquí yo te doy un resumen muy general. Si tú quieres profundizar en este ejercicio, entra al episodio que te estoy dejando aquí abajo en las notas del episodio. Ahí te estoy poniendo no solo el episodio, cuando tú abres ese episodio, las notas de ese episodio tienen hasta una hoja de trabajo que tú la puedes descargar, la puedes imprimir para hacer este ejercicio que te estoy diciendo. Con eso me despido por hoy, deseándote un martes feliz y recordándote que si tú encuentras valioso el contenido que yo comparto por aquí, me dejes tu reseña en Apple Podcasts o le sacas un screenshot a este episodio a la pantalla de tu celular y lo subas a tus redes sociales, taggeándome como ArobaRenunciaFeliz en Instagram y en Facebook. Que tengas un martes maravilloso, nos vemos mañana miércoles, me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. Bye.